¡Ah, mi amor! ¡Hola, mi gente! ¡Yo soy la pitonista! ¡Y yo la verni! ¡Y estaremos de gira, mi amor! ¡Por todo New York! ¡Desde el 10 de febrero! ¡Sí, porque tienes que llamar al 347-291-2626! ¡Estaremos, mi amor, animando todo tipo de eventos! Presentación de artistas, bodas, entierros, divorcios, horas locas, cumpleaños... ¡¿Cómo?! ¡Si tú no llamas, ¡inyéctate a Trementina! ¡Invita Paja Salome!